... Aquí es Ángel Espósito, el Tron, como todas las mañanas. Buenos días, Tron. ¿Qué tal? Ya te metieron ayer todo lo que te tenían que meter. Metieron de todo menos miedo. Esto es. Tengo los brazos que parezco un colador. Pero bueno. ¿Y hoy de qué vamos? Oye, hoy vamos de... Ese es el que se está riendo en Bustos, ¿no? Pero es el cariño. Cuidadito, ¿eh? Oye, no. Hoy voy con dos de tribunales. En fin, no hace falta irse a Alemania o al Lander del chonchinchonchín este para ver cosas absolutamente inauditas. El próximo lunes, y lo he mencionado desde pasada, os la dejaré votando. El próximo lunes es el juicio por lo de Alsasua. Aquello del 15 de octubre de 2016, cuando una panda de macarra, siempre van en banda, los macarra siempre van en banda, nunca va un tío solo. Dieron una paliza a dos guardias civiles de paisano que estaban tomando su... Y a sus novias. Y a sus novias, exacto. Bueno, ahora el Parlamento Navarro, increíble. Bueno, a lo mejor no es tan increíble. El Parlamento Navarro, por mayoría, del PNV, que allí se llama Groabay, el PNV, Izquierda Unida, Podemos y Bildu, es fantástica la compañía, pues dicen que manifestación el sábado que la apoyan en defensa de esta gente y que no es terrorismo y que no a la Audiencia Nacional, etcétera, etcétera. Se opone, Unión del Pueblo Navarro, los socialistas navarros y el PP de Navarra. Bien. Yo me pregunto, ¿habéis oído a alguna feminista de estas progresistas y reformistas hablar de estas dos mujeres a las que... Por eso te señalaba el caso concreto de las dos novias. Ninguna. Claro, claro, yo tampoco. Claro, con la que se lió con este pobre hombre, el mantero senegales el otro día, pedir algún apoyo a una fuerza de seguridad, sea policía municipal, guardia civil o policía nacional, no deja de ser un ejercicio de voluntarismo, pero en el caso de estas dos mujeres a las que tiraron de los pelos, a las que dieron de palos ahí, qué cobardía y qué bajeza. Y luego, la gente esta de Bildu y compañía, pues es lo que hay, no te puedes esperar otra cosa. Pero me surgen dos preguntas más. ¿Este es el Podemos con el que hay que presentar mociones de censura y hay que gobernar en España, en la Comunidad de Madrid o en Navarra, como ocurre? ¿Este es el reformismo y la modernidad? Sí, lo es, porque el propio líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el Parlamento, sería bueno recordar que lo primero que hizo fue recibir a las familias de los agresores, vamos, de darles abrazos y fotografías con ellos. Estas son las cosas importantes, luego lo demás, los presupuestos y demás, pues es cuestión de hacer cuentas, de ceder y de soltar pasta, pero caramba, con quién hay que gobernar. Y luego la última, claro, volvemos a lo de siempre, pero ¿este es el PNV con el que hay que ser socio incluso para los presupuestos? ¿Este es el PNV que ante cosas de verdad apoya lo que está apoyando para el próximo sábado? Caramba, con los socios. Y otra de tribunales está por acabar con un poquito de, en fin, de buen rollito dentro de la gravedad del asunto. Juicio de los seres es maravilloso. Sigue declarando el director general enésimo, el otro dando vueltas, uno se pone malo, el otro vuelve. Esta semana tenían que declarar Chávez y Griñán. Perdón, Griñán y Chávez por este orden. Hoy no va a declarar tampoco Griñán, todo indica que podría, podría empezar mañana y es que la semana que viene, que iba a ser la semana grande, tienen que declarar, terminar de declarar Griñán, lunes, martes y miércoles, la semana que viene, lunes y martes y Chávez. ¿Sabéis qué ocurre la semana que viene? Tú no lo sabes, Carlos. ¿No? ¿Sabéis qué ocurre la semana que viene en Sevilla? La feria. No me digáis que no mola. La semana de feria o calendario judicial maravilloso es cuando Chávez y Griñán, Griñán y Chávez, comparecen en el juicio de los seres. Como todo el mundo sabe, toda Sevilla y todo el periodismo y toda la opinión pública andaluza estará pendiente del juicio de los seres la semana que viene en plena feria. Es maravilloso. Gracias.